Por primera vez, desde el año 1984, que la Reinar de las Fiestas acuden a otros pueblos a otras presentaciones y a representar a Segorbe, nuestras fiestas han sido invitadas al GESIR Fallero. Tengo que decir que este es un momento histórico para las fiestas de Segorbe y que supone un reconocimiento a todos los concejales de fiestas de este ayuntamiento, por el que tanto han trabajado. También quiero mostrar mi agradecimiento a la Junta Local Fallera de Torrent y a su presidente Martín Leal por la oportunidad que nos han brindado.